Pues es exigente, ¿sabes? Obviamente como afición quiere lo mejor del equipo, quiere que siempre ganemos y todo, pero la verdad que es una afición muy acogedora, nos apoya siempre y bueno, espero que siga así. Empecé a jugar desde los 5 años en Chiapas y bueno, profesionalmente me fui al Club América, llegué a los 15 años, estuve ahí 6 años, marchando por fuerzas básicas 17, sub 20 y bueno, me tocó debutar en Copa y en Liga también me tocó. Después de América me mandaron a préstamo un año a Cimarrones, Hermosillo, estuve un año a préstamo, regresé a América y después, bueno, quedé libre y me fui a Club Necaxa, me habló y me fui para Necaxa y bueno, ahorita con Celaya. Y sí, es muy complicado, la verdad, vives con mucha presión, a veces te desanimas un poco porque el club siempre busca ser el mejor y tiene la capacidad de traer a jugadores experimentados de cualquier país y bueno, para la cantera es muy difícil, ¿sabes?, poder llegar a pensar en un debut o es muy complicado, pero bueno, la verdad que estando ahí pues lo disfruta al máximo y siempre da lo mejor de mí en cada entrenamiento, en cada partido y bueno, se me dio la oportunidad con motivo de Copa y en Liga y pues la verdad que muy, muy feliz. Fue contra Puebla en enero, el 25 de enero del 2015 y bueno, fue contra Puebla, fue un partido muy, muy bonito porque era la despedida del Cuau de Cuauhtémoc cuando se iba a retirar con el Puebla, según eso, del fútbol profesional de México y bueno, pues toda la gente, el Estadio Azteca estaba lleno y todo. Recuerdo que entré como al minuto 10 del segundo tiempo y bueno, en ese tiempo estaba el profesor Gustavo Matosas, me habló y todo y pues bueno, ya sabes, los nervios y bueno, la presión, ¿no?, que también te genera estar ahí y tratar de disfrutarlo, de hacerlo de la mejor manera para poder seguir con la continuidad de seguir teniendo minutos y partidos en primera división. Pero la verdad que muy, muy contento, fue un sueño hecho realidad, la verdad, que desde niño uno se imagina y pues muy, muy contento. Pues en América siempre jugué por, de volante por izquierda o extremo por izquierda, después jugué de 9, de delantero y bueno, yo creo que estas dos posiciones son las que más he manejado. Yo pienso que mi cualidad más fuerte es la velocidad, pienso que soy muy, muy rápido y bueno, y pues también me gusta mucho participar, tener el balón y yo creo que esa es la virtud más grande. El fútbol de Europa, no sé, le voy al Real Madrid, por ejemplo, Cristiano, Messi, Neymar, me fijo un poco en ellos, ¿no? Más ahorita, últimamente, en Neymar por la posición y más o menos me identifico ahí un poco. Pues es muy, muy bueno, la verdad, para mí es intenso, muy, muy fuerte también y la verdad que es muy, muy buen nivel, parecido a Primera División, pero de muy buen nivel. Consolidarme en Primera División, tener una muy buena carrera y bueno, ¿por qué no soñar en grande con selección, con jugar en Europa? Pienso yo que es un sueño, que tengo una meta por cumplir.